Este es el momento en el que los dos hombres implicados en la muerte del líder de la barra Dominio Aurinegro, Carlos Viviescas, son entrados nuevamente a la estación de la policía del muelle. Los hinchas del equipo millonarios fueron recapturados por la policía cuando intentaban llegar a la ciudad de Bucaramanga y posteriormente tomar un vuelo que los conduciría a Bogotá. Determinamos nosotros mediante nuestras labores de inteligencia, nuestros mecanismos, que ellos habían comprado dos tiquetes aéreos y ya se encontraban en la ciudad de Bucaramanga, en el aeropuerto para dirigirse hacia Bogotá. Y fue así como son recapturados nuevamente y ya están siendo puestos de nuevo a órdenes de la autoridad competente. Los detenidos fueron bajados del panel de la policía por dos hombres de la SIJIN. De esta manera los hinchas ocultaban sus rostros para evitar ser grabados por las cámaras de enlace televisión. También intentamos saber si ellos sentían algún arrepentimiento por los hechos, pero no respondieron nada al respecto. ¿Tienen algo que decirle a estas personas, a los familiares de la víctima? Según algunas informaciones, el hombre que portaba la camiseta amarilla habría sido el responsable de causar la caída de Carlos Viviescas, mientras su compañero de barra, es decir, este otro hombre, le provocaba las heridas con un arma blanca al líder de la Alianza Petrolera. Se espera que en las próximas horas, cuando sean puestos estos hinchas de millonarios nuevamente ante un juez de control de garantías, los agresores se acojan a los cargos.